Para premiar, démosle la bienvenida a dos estrellas de telenovela, Susana González y Sergio Goyri. Muy buenas noches. Buenas noches, Susana, precioso. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido? Gracias. Continuamos ahora con la categoría Televisa Regional. Y el ganador es... Miguel Ángel Collado. Área, Vicepresidencia Televisa Regional Digital. Noticias de la mañana. Ha logrado establecer un share promedio que supera los 43 puntos. Yo agradezco mucho el apoyo que la empresa nos ha dado y que, a final de cuentas, pues, este reconocimiento solamente por hacer el trabajo lo mejor posible. Gracias. Y en la otra categoría, que es desarrollo tecnológico, el ganador es... Emilio Aliaga. Área, Vicepresidencia Digital Media y New Media. Bueno, pues, muchas gracias a todo el equipo de Televisa Interactive Media y a la Vicepresidencia, que entre todos como equipo hemos logrado esto una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.